¿Cómo están chicos? ¿Todo bien con ustedes? Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunas ideas para hacer un walking bass en nuestro bajo caminante. Vamos a utilizar triadas, o sea, las notas de los propios acordes, algunos cromatismos y otra forma de mover, crear una línea melódica por grados conjuntos. ¿Ok? Voy a pegar como referencia el tema autumn leaf. ¿Ok? Nuestro primer acorde, estamos en el tono de si bemol mayor, do menor, fa mayor, si bemol, mi bemol con septiembre mayor, la medio disminuido, re siete y sol menor. Bueno, cuando comienza la melodía, se dirige a un do menor, ¿ok? Entonces, básicamente, ese sería ese movimiento. El do menor, lo marco, el acorde completo, o sea, con la séptima, con la mano derecha, y la izquierda me voy a limitar a hacer la triada. Formando una célula de cuatro notas, un, dos, tres, cuatro, próximo acorde, fa, un, dos, tres, cuatro, si bemol, un, dos, tres, cuatro, mi bemol, la medio disminuido, do, re, y sol. Ok. Ok. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ok, aquí, estamos haciendo todo saliendo de la fundamental, pero también puedo hacer una pequeña inversión. Por ejemplo, el primer acorde es el do menor. Puedo, es, eh, hacer una, una otra, otra salida. En do menor. Un, dos, tres, cuatro, fa, un, dos, tres, cuatro, la misma, y de si bemol. Un, dos, tres, cuatro, mi bemol. Un, dos, tres, cuatro, la. Un, dos, tres, cuatro, re fundamental. Bueno, todavía estamos saliendo de la fundamental, solo que estamos colocando las otras notas por bajo de nuestra tónica, ok. En vez de hacer, hicimos, apenas deslocamos las notas, ok. Bueno, ahora sí vamos a ver una primera inversión. Un, dos, tres, cuatro, que fácil, en do menor, mira. Ok, fa en primera inversión. Si bemol en primera inversión. Mi bemol en primera inversión. La disminuida. Medio disminuida. El re. Y el sol menor. En primera inversión. Ok. Podemos combinar. Do menor. Fa en primera inversión. Si bemol. Mi bemol fundamental. Aquí el deslocamiento. Un, dos, tres, cuatro, re. Dos, tres, cuatro, sol. Re. Sol. Segundo quinto de do. Uno, dos, tres, cuatro, fa. En primera inversión. En primera inversión. Uno, dos, tres, cuatro. Primera inversión de si bemol. Mi bemol fundamental. La. La. Tocando la. Tocando la. Siete. Sol. Ok. Tocando normal. ¿Vale? Juntando esas pequeñas dos técnicas, nos da un color interesante en los bajos, en las líneas que estamos creando. Cromatismo. Vamos a anticipar con una nota cromática la nota objetivo. Por ejemplo, yendo del Do hacia el Fa. En vez de cerrar ese ciclo con la nota del propio acorde, ya voy a anticiparme yendo con la nota que se encuentra a un semitono de distancia de mi nota objetivo, que en este caso es el acorde de Fa. Y nos quedaría de esta forma. Ok. Do. Fa. Simbol. Mi bemol. Estoy haciendo básicamente lo mismo. Cromático al mi bemol. La. Aquí. Cromático para el Re. Cromático para el Sol. Ok. La. La. Bueno, quedaría así. Bueno, quedaría así. Bueno, son pequeñas dicas. Ah, tenemos más una. Utilizando los grados conjuntos. Esa aquí es fácil y se utiliza bastante. Do menor. Bueno, vamos a usar. Como es un acorde menor. Ok. Tónica. Segunda. Tercera menor. Quinta. Si fuera un do mayor. Tónica. Segunda. Tercera menor. Yendo para la tercera mayor. Reparen que son cuatro notas que tenemos que formar. Uno, dos, tres, cuatro. Menor. O también puedo hacer las cosas utilizando apenas la tónica, la quinta y la octava. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O dando un salto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O. Bueno, esa misma idea podemos hacer en cualquier acorde. Por ejemplo, do menor. Fa. Si bemol. Estoy usando, ¿qué? Tónica. Segunda. Bemol tres. Tercera. Completando así las cuatro notas que necesitamos. ¿Ok? Si bemol. Fue. Si bemol. Ahora mi bemol. La. O. Perdón. La. Tres, cuatro. Re. Dos, tres, cuatro. Sol. ¿Ok? ¿Ok? Combinando ahora las otras técnicas. Lento. Do menor. Cromático al fa. Triada. Cromático al si bemol. Cromático al mi bemol. Triada. La. Cromático al re. Cromático al sol menor. Cromático al a. Dados conjuntos. Y la quinta. Dos, tres, cuatro. O puedo hacerlo cromático también Después de la triada de bimol Cromático a la Cromático al re Cromático al sol Ok, bueno mis amigos les dejo esas ideas Simples pero te pueden ayudar bastante A desenvolver los walking bass Un grande abrazo y nos vemos en otra dica Chao, chao